Nos vamos a preparar para Ustrasana, camello. Parado sobre rodillas, mano derecha a la cintura, pulgar hacia adelante, cuatro dedos hacia atrás. Trato de tirar bien el codo hacia atrás. Y ando levo al brazo izquierdo, arco de atrás, exondo bajo. Cambio de brazo, la mano izquierda a la cintura y ando levo al brazo derecho, arco de atrás, exondo bajo. Cambio, y ando, elevo el brazo izquierdo, arco de atrás, exondo bajo. Última vez, inhalando, elevo el brazo, arco de atrás, exondo bajo. Puntito de los pies parados y me siento sobre talones. Mano derecha, toma el talón derecho, brazo izquierdo flojo. Y ando, despego cola, elevo el brazo izquierdo, tiro pelvis hacia adelante, exondo bajo y me siento. Bien. Inhalando, despego la cola, elevo el brazo derecho, arco de atrás, exondo bajo. Cambio. Y ando, elevo el brazo izquierdo, saco pelvis, exondo bajo. Última vez, y ando, despego cola, arriba el brazo derecho, exondo bajo. Con ambas manos me tomo los talones. Recuerda la postura completa, no hacerla con problemas de escoliosis, dolores en los lumbares, presión alta, problemas coronarios serios o escoliosis. Y ando, despego cola, cintura. Saco pelvis, tiro cabecita hacia atrás, si no molesta el cuello. La respiración es completa, serena, armoniosa. Si molesta el cuello, miro hacia adelante. Inhalo. Exhalando, llevo cola hacia los talones, frente al piso, apoyo los empeines. Brazos a un bordo del cuerpo, palma las manos. La respiración es completa, 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 la respiración es completa